La incertidumbre generada en la serie de precios de Iberdrola tras el gap bajista de mediados del pasado mes de abril ha quedado en el olvido. El valor no solo lo cubrió diligentemente, sino que superó los máximos anuales demostrando una fortaleza encomiable en de las compras. Esto ha permitido que el valor cotice en los máximos de los últimos seis años. El camino se encuentra despejado, por lo que es muy probable que el valor continúe con la tendencia alcista del corto plazo hasta las inmediaciones de los seis euros.